Terminamos con la segunda semana de la LLA y tenemos muchísimas sorpresas. Tabla alta, tabla baja, pero como nunca antes la habíamos visto. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Arrancamos con el duelo de líderes, Azules e Infinity, que buscan reafirmar su buen desempeño del fin de semana pasado. La primera sangre caería poco después del minuto 4, donde Icebox se sobreextiende en 1-1-1 frente al Renekton de Strell, algo que se repetiría en el minuto 12. Hasta el minuto 28 del juego tendremos pequeños enfrentamientos, hasta que finalmente Infinity comete el grave error de forzar la pelea bajo la torre del carril central. Esto les cuesta no solo la pelea, sino que también el varón y la partida misma, pues solo 3 minutos más tarde, Azules explota el nexo y con eso se convierte en el único líder, al menos por un rato. Pasemos entonces al clásico argentino entre Furious y Isurus, donde todos daban un resultado por hecho, pero las cosas terminaron siendo muy distintas. Minuto 4'50, la calavera iniciaba de muy buena manera al conseguir la primera sangre en contra de Giral. Posteriormente, Cerito supo aguantar la presión de Isurus, algo que sería muy importante para el resto del encuentro. Minuto 19, Furious obligaba al tiburón a tomar una pelea dentro de la fosa del dragón que terminaba muy favorable para ellos y la calavera comenzaba a exhibir un dominio en las peleas de equipo. Pasaron los minutos y ambos equipos estaban muy igualados hasta que llegamos al minuto 36, donde la lucha por el alma del dragón fue el momento clave para que la calavera dividiera Isurus y de la mano de un espectacular Cerito consiguieran un objetivo crucial. Cinco minutos más tardes y contra todo pronóstico, Furious se quedaba con el clásico argentino. Pero no acabamos con Furious todavía, ya que el domingo se enfrentó al actual campeón All Nights y nos dio de qué hablar. A los cinco minutos del juego llegó la primera sangre, cuando después de una emboscada poco exitosa de Dragon Meal, Cerito se lanzó frente a un desprevenido Jisoo, quien no pudo hacer nada ante el combo de Renekton. El segundo golpe sobre la mesa llega a mediados del minuto 28, esta vez con una entrada agresiva de Emp y Cerito, quienes junto al resto sorprendieron a All Nights en mala posición. Los caballeros trataron de recobrar la compostura, pero solo consiguieron algunos asesinatos que no llevarían a nada. Finalmente, a mitad del minuto 41, All Nights volvería a ser tomado por sorpresa, perdiendo tres miembros y siendo incapaz de defender la base. Y si a mí me preguntan, dale el MVP de la semana directamente a Cerito. Con esto, Furious logra lo impensable, Derrota al campeón y su campeón de la apertura en el mismo fin de semana. En el resto de resultados, el sábado R7 logró su primera victoria frente a Exten, ya con Alone en el carril central y All Nights se despachó sin problemas a Pixel. Ya el domingo, R7 también vencía a Pixel, Infinity aprovechó las fallas de Exten para vencerlos y en el cierre del día, Isurus acabó con el invicto de Azules. Con estos resultados, así queda la tabla de posiciones. All Nights, Azules e Infinity lideran con tres puntos, mientras que Furious y Isurus y R7 le siguen de cerca con dos. Exten pierde terreno y ocupa el penúltimo lugar con un punto, a la vez que en el fondo de la tabla está Pixel sin unidades. Pues bueno, Suki, la siguiente semana tenemos varios juegos que hay que seguir, pero el que nosotros destacamos es el Furious en contra de Pixel. Definitivamente, Furious que viene la verdad de una semana maravillosa, logró lo impensado, mientras que Pixel está en una situación muy complicada, necesita empezar a sacar puntos, porque si no, ya estamos hablando de una relegación. Así que chicos, ¿qué creen? ¿Podrá Pixel remontar esta situación? Pueden dejarnos sus opiniones en los comentarios. Pasamos al momento preferido del agente Suki y porque ustedes lo pidieron. La semana pasada les dijimos si querían EVP, si querían posmemato, si querían jugada de la semana y por supuesto, la marca registrada de la casa, el posmemato es el que se adueña de esta sección. Esta semana pasamos al Infinity en contra de Exten, en donde las cosas estaban bastante cerradas. Vemos a Mayhem, el carrileo superior de Exten, que intenta hacer el flanqueo, pero las cosas no terminan siendo de lo mejor. Lo agarran entre todos, le pegan como pelota de ping pong, acaba abajo de la torre, intenta salvarse, pero ni así. Posmemato por parte de Mayhem. Eso sería todo por esta semana chicos, no se olviden de suscribirse al canal y también que el fin de semana a partir de las 15 horas de México, Colombia, Perú, 16 horas de Chile, 17 horas de Argentina y Uruguay, estamos al aire nuevamente con la LLA. Eso fue todo, yo soy Suki, JJX, hasta la próxima. Hasta la próxima.